¡Suscríbete al canal! El día de hoy tenemos un invitado que viene directamente desde Francia, es pianista, guitarrista, compositor, mejor dicho un artista súper versátil y le damos la bienvenida entonces a Luisa. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Y bienvenido a Aurígula Urbana. Bonjour Tatiana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y tú. Bien, bien. Un saludo muy en francés, muy apropiado. Ahorita estábamos ensayando pero no, no se me da, no se me da muy bien. Aún en francés pero ahí vamos aprendiendo poco a poco. Sí, claro. Encantada entonces de tenerte acá y gracias por aceptar la invitación Luis. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido esa trayectoria entonces tuya en la música y digamos cuál es ese enfoque realmente o ese género al que tú estás enfocado porque sabemos que te gusta hacer mezclas de géneros en tus composiciones y en tus canciones. Entonces cuéntanos un poquito acerca de esto, por favor. Sí, o sea, en Francia yo hago una música para Francia también pero la idea de este álbum que estoy haciendo en Medellín y Bogotá, en Colombia en general, es hacer una fusión entre los géneros europeos y también la música de aquí como la música urbana, de reggaetón y otras cosas. Qué bien, me encanta eso porque realmente entonces como decía un artista muy versátil y que muestras pues como tal tu música al mundo. Bueno, y es la primera vez que visitas Medellín o ya habías estado acá anteriormente? Sí, ya fui el año pasado en febrero y yo encontré varios productores con los quienes estoy trabajando ahora. Perfecto y aparte pues de Medellín y Bogotá que me dices que estás trabajando en este momento en Colombia, ¿piensas visitar alguna otra ciudad en este momento en la visita que tienes a Colombia o por el momento solo estas dos ciudades? No, por el momento solo estas dos ciudades pero yo visité a Cartagena que es muy bonita también. Ah, perfecto, visitaste también Cartagena, ¿qué tal? ¿qué tal te pareció? Caliente. Mucho calor. Sí, mucho calor. Pero bonito. Sí, muy bonito, el centro histórico es demasiado bonito. Qué bueno. Bueno, y vamos a hablar un poquito entonces más del nuevo sencillo que estás promocionando en este momento que es Fiesta, ¿cierto? Sí. Cuéntanos un poquito de ese sencillo, cuál fue digamos como la inspiración, tú mismo la compusiste. Sí. Cuéntanos un poquito más acerca entonces de la canción ya que estamos en pleno lanzamiento de ella. Sí, o sea, Fiesta es una canción nueva que salió el mes pasado y lo grabamos en Medellín con productores de aquí como O6 para la canción y el video fue grabado en el aeropuerto La Laya Herrera. Con una productora bastante grande en Medellín, entonces fue una experiencia increíble trabajar con tanto talento que hay en Medellín. Perfecto, ahí estamos viendo incluso el video, se ve una producción muy limpia, una producción muy bonita, incluso pues no sabía que había sido aquí en Medellín, entonces realmente muy, muy chévere, se ve muy bonito el video y muy bien hecho. Entonces, felicitaciones por eso. Bueno, adicional entonces Luis, te quiero indagar también las colaboraciones con los artistas que has hecho. Sabemos que a ti te gusta digamos hacer como colaboraciones con los artistas de los países que has visitado. Cuéntanos un poquito de cuáles han sido esos países que has recorrido y digamos con quienes has trabajado pues también de la industria musical. Sí, bueno, ¿en Colombia o en otros países? En otros países. También en otros países. Bueno, en Francia yo trabajo con gente en Francia obviamente y también un poquito en Miami y en los Caribés. Yo tengo varios contactos también en República Dominicana y un poco en Puerto Rico también. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, me dices entonces Luis que tú mismo compones tus canciones. Sí. ¿Hay digamos alguna canción tuya que haya de pronto compuesto otra persona o siempre son composiciones tuyas? O sea, siempre yo pongo mi parte en la composición, pero también yo compongo con otra gente como en Medellín, con O6, con Yestin, varios productores aquí, compositores. Sí, y trabajan conmigo, me ayudan a mejorar mi español también a veces y yo pongo mi parte también en francés para dar este toquecito diferente, ¿sabes? Exótico para un oído latinoamericano. Es verdad, es verdad y realmente aunque digas que estás aprendiendo todavía el español, igual hablas español muy fluido. Gracias. Lo hemos entendido perfecto. No como mi francés, o sea, mi español comparado con tu francés realmente, entonces, mi francés, perdón, comparado con tu español, entonces, no hay punto de comparación. Bueno Luis, y queremos de pronto escuchar, si nos puedes regalar un pedacito entonces de la canción de fiesta, podemos escucharla de pronto que la cantes. Ah, ok. Sí, te dejo el libro. ¿Quieres un pedacito? Sí, quiero escucharla porque realmente estamos viendo el video, pero sería muy bueno también que los televidentes puedan escucharla un poquito y también familiarizarse con ella y que vayan también a darle mucho clic en todas las plataformas. Bueno, la canción empieza así. Dale manos arriba que eso bien se te ve, mi gente está loca y yo no sé por qué, jam. Súper, ahí se siente que tiene un ritmo todo fiesterito, precisamente ahí está el título, concuerda perfectamente porque se ve y también pues la estaba escuchando y es una canción como muy de fiesta, como muy de animar a la gente. Entonces, me encanta. Bueno, ¿y qué proyectos vienen entonces en mente para ti? Más lanzamientos, de pronto giras, conciertos, videos musicales. ¿Qué otros proyectos vienen entonces para ti en tu carrera musical? Sí, ya hicimos conciertos en Medellín en unas discotecas, vamos a hacer otras si Dios quiere y después hacemos como varios temas en el álbum que van a salir como un dúo con Sakín, un cantante rapero que estaba en el grupo Arsenal en Bogotá. Tenemos también dos featuring con dos chicas, entonces una de Guaracha, otro es reggaetón, es muy pegajoso este reggaetón. Pero es un montón de géneros que tienes ahí. Sí, y una bachata también muy bonita, bueno, un poco más moderno, no sé si sabes que es la moda la bachata con la de Turizo, entonces ahora está un poco más moderno el género, yo creo. Sí. Entonces la idea es aportar también un poco de toque europeo en géneros latinos. Perfecto, qué bien, qué buena mezcla. ¿Y cuál es esa inspiración que tú tienes como para componer o de pronto cuál es ese enfoque que tú dices, bueno, voy a componer canciones o simplemente es como de vivencias o de lo que quieres que la gente escuche o cuál es esa inspiración como para la composición de tus canciones? O sea, a nivel de letra o de música? A nivel de letra. De letra. Sí. La letra yo la compongo a partir de la música, entonces yo escucho la música, yo me dejo llevar por la emoción de la música. Lo que te transmita. Sí, y después yo tengo un par de temas que yo quiero desarrollar como yo guardo aparte y a veces yo digo, ah, para esta canción se podría hablar de eso porque sería chévere, porque funciona con la emoción de esta canción. Entonces yo empiezo así y yo compongo muy tarde, no puedo componer durante el día. Yo lo hago como, no sé, a las 10, 11 mínimo hasta... Tarde. Sí, tarde. Sí, ahí ya es que más fluye la inspiración. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo de trayectoria tienes en la música? ¿Cuántos años llevas, digamos, o desde qué edad dijiste como, bueno, me quiero enfocar en esto, quiero dedicarme a la música, quiero que esta sea mi inspiración de vida y ir por el mundo a hacer un montón de cosas? No, no, la música yo quería hacerla desde pequeño, después yo monté un estudio de producción y grabación en París y ahora con mi carrera yo estaba con un dúo antes, desde el 2017 más o menos. Sí. Entonces, pero yo hice varias cosas en Francia también antes de producción, entonces, no, hace muchos años. Hace muchos años que estás ahí, qué bueno. Bueno, Luis, y confirmanos por favor también tus redes sociales, como apareces en Instagram, en Facebook, como apareces en todas las redes, y en qué plataformas también podemos escuchar entonces toda tu música para que todos los que a esta hora están viendo la entrevista y por supuesto los que también no pueden llegar a tiempo y le den click ahí al programa puedan seguirte entonces en todas las redes. Claro, entonces me pueden seguir en las redes sociales con el arroba Luisabmusic con una O, Luis se escribe. Y también estoy en YouTube, en varias radios en Colombia, un poco en Francia también, entonces, bueno, si me pueden seguir y darle un subscribe. Claro que sí, y también por favor, un saludo entonces a los televidentes de Tele Envigado, en especial de Brújula Urbana, y una invitación a que te puedan seguir y ver entonces todo lo que viene de aquí en adelante para tu carrera. Sí, no, muchas gracias a los oyentes de este programa y les espero más adelante con más temas. Una invitación a ver el video también de fiesta que está buenísimo. Sí, 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 una invitación para que vean el video de fiesta. Que fue grado en Medellín. En grado en Medellín. Y en las Paisas. Sí, claro. Qué bueno, qué bueno que hayas escogido nuestra ciudad para poder hacer tu música, para poder hacer el video de fiesta y por supuesto grabarlo. Siempre bienvenido por acá. Muchas gracias. Mucho haberte tenido acá en el set de Brújula Urbana y esperamos entonces tenerte por acá muy pronto con más éxitos y con muchos más lanzamientos. Muchas gracias, Tatiana. Gracias a ti por haber estado con nosotros. A ustedes los invito a ir a un corte comerciales y ya continuamos con más de Brújula Urbana. So bien se te ve, mi gente está loca y yo no sé por qué. Yeah, bien, oh will it feel. Keep push, 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 come on. No. ¡Gracias! Panadería Coffee Pan Estamos ubicados en la transversal 34 de Sur, número 3362, por el barrio obrero de Envigado. Acérquese para tener el gusto de atender. Ofrecemos servicios de repostería para cualquier ocasión, diversidad en panadería en general y bebidas. Ven y disfruta las delicias que tenemos para ti en Coffee Pan. Bienvenidos a Frutos de Bahía Solani, platos hechos con el sabor del Pacífico colombiano y servidos con amor, donde los pescados de mar son traídos directamente desde nuestra tierra, que lo hacen aún más autóctono y con un sabor especial. Tenemos una variedad de platos de comida de mar, alimentos frescos y saludables siempre. Visita nuestras sedes en Envigado y Suramericana. Contamos con un servicio a domicilio. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, arroba Frutos Bahía Solano. Ferretería y Pinturas Pintuley, tecnología avanzada en entonación de pinturas, servicio a domicilio. Somos distribuidores de pinturas Terinza, Pintuco y Pinturas Uribe. Estamos ubicados en la carrera 43A, número 31 Sur 09, teléfono 444-7524, Envigado, Antioquia. Gracias por continuar en Sintonía de Brújula Urbana. Les traemos también un invitado muy interesante, como todos los que tenemos siempre en nuestro programa. Esta vez estamos hablando de un artista colombo-canadiense. Y les presento entonces y le doy la bienvenida a nuestro sed a Danry. Danry, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de Brújula Urbana. Gracias por invitarme, princesa. Muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Qué bueno. Nosotros también estamos muy felices que nos estés acompañando, Danry. Inicialmente, entonces, quiero que nos cuentes un poquito de cómo ha sido tu trayectoria, cuánto tiempo llevas en la música y en qué momento decidiste como, bueno, lo mío es la música y por ahí me voy a ir con este enfoque de vida. Yo creo que desde que era bebé, mis primeras palabras fueron cantando. Siempre estuve cantando, desde que me acuerdo, en el colegio, en el equipo de fútbol, en la casa y desde los seis años que me acuerdo fue cuando descubrí el freestyle, la improvisación y así fue que me empecé a enamorar de la música. Profesionalmente llevamos ya dos años aquí en Colombia, Medellín, que es la plaza ahoritica, el boom, que venimos nosotros, gente de Canadá, de Francia, de España buscando. En todas partes. Porque, pues, Colombia para el mundo. Colombia es lo que es el foco ahoritica de la música. Así es, así es. Siempre que quieren abrir un poquito más ese mundo musical, esa trayectoria, Medellín y, pues, como tal, Colombia no puede faltar. Bueno, Danry, y en este momento estás lanzando entonces el nuevo sencillo, que es Mi Reina. Hablemos un poquito entonces. Es un sencillo muy apropiado para este mes, que es el mes de las madres. Háblanos un poquito de la canción, quién la compuso y, como, en general, pues, de qué se trata la canción y de qué habla. Mi Reina es una canción muy especial, que es de mi autoría y la escribimos entre cuatro personas. Todos motivados, todos estamos muy felices. Es una canción muy emotiva para nosotros. Mi Reina se trata de esas mamás que luchan, que trabajan, que creen en nuestros sueños y que nos apoyan incondicionalmente y principalmente de mi hermosa madre, que está acá filmándome, siempre apoyándome. Y no, Mi Reina es una canción, yo creo que es la canción más especial que he hecho en mi carrera hasta ahora, porque es una historia real de mi mamá y de todas esas mamás en el mundo que siempre están fuertes. Qué bonito, se me erizó la piel. Pero realmente sí, porque pues todos, digamos, que tenemos la inspiración en nuestras madres, que siempre han luchado por sacarnos adelante, la canción tiene una letra muy bonita. Incluso estamos viendo el video, ¿dónde fue grabado el video de la canción? Ese video fue grabado en Sabaneta, en la Extremadura. Un saludito a mi gente, sí, un saludito a mi gente de la Extremadura por apoyarnos en ese proyecto muy especial y no muy feliz. Y qué mejor parte que Medellín, que Sabaneta, que Antioquia, para grabar un video tan hermoso para todas las mamás. Así es, bueno, y la canción es una mezcla como el género urbano con también con banda. Banda. Porque esa mezcla, o sea, se escucha muy, 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 muy bacano, porque la verdad la canción está buenísima, pero ¿por qué seguir como hacer esa mezcla y como esa interacción como de los dos géneros para lograr esta canción tan bonita? La verdad esa mezcla salió porque a mí me gusta mucho la banda, me encanta supremamente la banda, lo que es grupo firme. Y aparte eso está también de moda, pues se está escuchando mucho también. También, y pues el trap, que es lo urbano, que es donde yo me siento cómodo, entonces decidimos meterle instrumentos mexicanos, la tuba, la guitarra, y de urbano, guitarra eléctrica, y pues salió este tema tan especial que ya en cinco días llevamos casi 80 mil visitas. Wow, súper, o sea, que ha tenido muy buena acogida. Gracias a Dios. Y esperamos que siga así, yo estoy segura que sí, porque la canción está muy buena y lo que yo te decía, la temática, pues realmente le aplica a todo el mundo, entonces es como una inspiración para la gente. Bueno, y tú me dices que la canción es de tu autoría, tú la compusiste, todas tus canciones las compones tú, de pronto tienes composición de otras personas. Siempre trabajo con un equipo muy grande, un equipo muy chima, un equipo muy completo, muy completo, que siempre estamos los cuatro ahí, ponemos una base, la guitarra, y ahí entre todos vamos diciendo ideas, la mejor idea queda, y siempre estamos en sintonía, y por eso salen estos temas que gracias a Dios le gustan mucho a la gente. A la gente, así es, es verdad, tienes toda la razón. Bueno, y también hay una experiencia muy bonita de la que quiero que nos hables, y es que estuviste invitado a la primera versión de los premios Latin Mara Internacional. Cuéntanos cómo fue esa presentación, cómo fue esa experiencia, que realmente por un artista tan joven como tú significa mucho, y es algo muy importante para tu carrera. Los Latin Mara Internacionales fueron allá en México, donde me invitaron en el DF, y fue algo muy especial para mí, porque fui galardonado como mejor nuevo artista con proyección internacional, tuve la oportunidad de cantar delante de actores, actrices, cantantes, no, fue un gran honor porque, ¿se ha visto la familia Peluche? Sí, claro. Allá estaba Excelsa, ¿se acuerdan de Excelsa? Ahí estaba Excelsa, yo, ¡oye, Excelsa! Yo le pedí una foto, ¿no? Súper emocionante. Muy emocionado, y para mí es un honor que a ellos les guste lo que estoy haciendo, estamos iniciando, pero estamos iniciando con el pie derecho y con la ayuda de Dios siempre. Así es, y ya ese es un primer paso muy importante para decir que vas encaminado por donde es, y antemano, pues, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, y también quiero que nos cuentes un poquito de la experiencia con los países que has visitado, cuáles países has ido con tu música, y qué países también, ¿por qué no piensas visitar para seguir proyectándote como artista? Hemos tenido la oportunidad de visitar, pues, yo estoy como de visita aquí en Colombia también, Panamá, México y Canadá, Canadá hemos tenido la oportunidad, hace poquito tuvimos la oportunidad de cantar junto a un gran artista que se llama Bles, que está acá pegado en Colombia y mundial, tuvimos la oportunidad de cantar con él en Sonido Festival, y yo lo que quiero es, yo me quiero meter en todos los países, yo no quiero, yo quiero que todos los países conozcan esta música, llegar hasta Rusia, si es necesario, traducir las canciones y cantarle en ruso también, pero hasta ahora hemos visitado esos cuatro países y siempre con una acogida muy linda. Qué bueno, eso es lo más importante, y más que pues Colombia acoge muy bien a todos los artistas, sean del género que sea, pues más un género como de tanta acogida que es el urbano. Bueno, Anri, y que ustedes en este momento de visita en Colombia, ¿tú resides en este momento en dónde, Canadá? Nosotros estamos siempre, Ottawa, o sea, Ottawa, Canadá y Medellín, estamos tres meses, dos meses, cuatro meses, dos meses, siempre estamos yendo y viniendo, sí. Listo, y qué otras ciudades de pronto piensas visitar en esa visita, así que no va la redundancia, Colombia, solamente Medellín, o qué otras ciudades piensas visitar, o de pronto qué proyectos tienes acá, de algún concierto o de alguna presentación. Nosotros estamos ahorita en Medellín, la próxima semana vamos a estar en Bogotá, mi mamá es de Villavicencio, entonces allá también recibimos un apoyo excelente, mi gente llanera que siempre la llevo en el corazón, que siempre me está apoyando, pensamos también ir a la costa, a Barranquilla específicamente también, que allá nos escuchan mucho, y no visitar todos los municipios. Yo quiero ir a Venecia, aquí en Antioquia, no sé por qué, pero el nombre me llama la atención, yo quiero visitar Venecia. Súper, no, pues es que acá en Colombia sí que hay muchos rincones bonitos, donde seguramente te van a acoger a recibir muy bien, que es lo más importante, el calor humano de la gente, que yo creo que es como lo más importante para un artista, ¿verdad? Sí, sí, es muy importante, y Colombia eso es lo que tiene que acoger a la gente, Antioquia acoge a la gente, los paisas son muy, o sea, nos acoge muy bacano, nos está tan bonito, amor, ¿tenes hambre? Entonces es poco bacano, un cafecito, entonces es muy bacano acá, sí. Así es, bueno, ¿y qué proyectos vienen para ti, Anri, en cuanto a de pronto otras canciones que vayas a lanzar, videos, giras internacionales? Obviamente, pues en este momento pienso yo que el enfoque es mi reina y hacerlo conocer en todo el mundo, como ya se está dando a conocer, pero de pronto, ¿qué otros proyectos vienen para ti o tienes ahí en mente para seguirte proyectando en tu carrera? Nosotros estamos trabajando mucho lo que es estas fusiones, que es algo novedoso, que es el, yo lo bauticé el banda trap, banda trap, porque tiene banda y tiene trap. Muy bien, súper novedoso, innovador. Y vamos a seguir por esa línea, venimos con canciones muy buenas, de esa misma línea que le gusta a la gente, es despecho, la de la mamá es para mi hermosa madre y para todas las mamás que, como dije, que siempre están apoyándonos y venimos con muchas canciones así de flow, banda, trap. Ese estilo. Esa es como la línea. Esa línea es la que vamos a empezar, sí, a fortalecer. Perfecto, ¿y con quién te gustaría de pronto trabajar, hacer más colaboraciones? Que tú digas, qué chévere, qué nota trabajar con este artista, de pronto tener la oportunidad en algún momento de hacer alguna canción con él. Nicky Jam, Nicky Jam es mi artista referente y de Colombia, Manuel Turizo. Manuel Turizo, que está súper pegadísimo. Sí, sí, yo desde siempre he seguido a Manuel Turizo y ahorita pues la rompió con esa bachata, el temazo. Así es, bueno, y a lo que vinimos también, porque te queremos escuchar, ¿qué tal si nos regalas entonces un poquito de la canción de la letra de Mi Reina? Yo te abro el micrófono ahí para escucharte y para que todos los televidentes puedan escuchar esta maravillosa canción. Claro que sí. Esto es Mi Reina, autoría del Danri, dice... No hay ninguna como ella, su amor es cinco estrellas, no traiciona y si perdona, lo hace con nobleza, sus consejos no me fallan. Sabe de tristezas de mis ojos, es la estrella entre todas la más bella. Ella es mi reina, la que dio luz a mi vida y como ella, quien conoce de mis logros y mis penas, una bendición al poder tenerla. ¡Bravo! Felicitaciones. ¡Qué buena voz y qué bonita letra! Por allá están haciendo... Aquí tenemos la fuente inspiración de esa canción, que es la mamá de Danri, que por allá está detrás de cámara, grabándolo y con una sonrisa así de orgullo. ¡Qué hermosa! Muy bonito, muy bonita la historia como tal de la canción y muy bonita la letra. Bueno, Danri, una invitación por supuesto entonces a los televidentes de Brújula Urbana, de Teleenvigado, a que te sigan, que por supuesto le sigan dando mucho amor en todas las plataformas a Mi Reina. Mi gente de Brújula Urbana, los invito a que me sigan en todas las plataformas, en todas las redes sociales, lo que es Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, como DanriOficial con doble F. Ahí pueden encontrar todo mi contenido, mis conciertos y rifas, que siempre estamos haciendo sorteos, a los shows y a las presentaciones. ¡Qué bien! Como DanriOficial con doble F. Exacto, eso te iba a preguntar, ¿cómo apareces entonces en todas las redes sociales? Y en qué plataformas por supuesto se puede escuchar entonces tu música. Bueno, pues mencionanos nuevamente porfa cómo apareces para que podamos tenerlo ahí. Toda mi gente aquí de Brújula Urbana me pueden encontrar en todas mis redes sociales como DanriOficial con doble F, donde estamos en Spotify, en Deezer, Apple Music, en todas las plataformas que se puedan imaginar, ahí estamos sonando. Deja darle mucho, mucho clic a mi reina para que siga aumentando esas reproducciones y para que se escuche en todo el mundo esa canción tan hermosa, ¿cierto? Bueno Danri, gracias por haber estado con nosotros, te auguramos todos los éxitos en tu carrera, que a pesar de que eres súper joven, tienes una gran proyección, los números no mienten, así que siempre bienvenido por acá a Tele Envigado, a Brújula Urbana, está siempre en tu casa y esperamos tenerte muy pronto por acá nuevamente. Muchas gracias, Tati. Gracias a ti por haber estado con nosotros y a ustedes gracias por habernos acompañado en una emisión más de Brújula Urbana, los invito a que continúen con la maravillosa programación de Tele Envigado, recuerden que les acompañó Tatiana Álvarez y nos vemos en una próxima ocasión, chao, chao. ¡Gracias!